¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Wayme, Lalique, Spider y como dice el título aquí el roster clásico de Arendt's Design se estrena, eso quiere decir, bueno como sabemos se conoció hace ya dos años pero ahora por fin este automóvil descapotable retro ve la luz con su versión definitiva producción que va a llegar a la ciudad con solamente teniendo dos ejemplares y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno bueno, con su particular estilo que bebe bastante de alguna de las mayores leyendas de la historia automotriz Arendt's Design consiguió meter, hacerse un hueco en todo el mundo de los automóviles más exclusivos con su limitada serie de vehículos deportivos altamente modificados o restomod con estilo clásico uno de los más famosos de los años recientes conocido como Project WAMI ahora llega con su versión definitiva, ahora rebautizado con el nombre Wayme, la Kike, el cual es un modelo que es todo un homenaje a los vehículos roster clásicos de los años 1950 el largo nombre de esta máquina se debe a la colaboración de Arendt's Design con una compañía francesa llamada La Kike en su creación que aportando su experiencia a la fabricación de cristales especialmente con su nueva sección interior aunque su sección exterior también deja ciertas novedades bueno, aquí hay que encontrarse con un automóvil que no cambió demasiado respecto al diseño que se vio hace dos años o sea 2018 aunque sí deja unos ciertos retoques que se pueden apreciar fácilmente como una parte frontal ligeramente rediseñada con sus embellecedores o parrilla también los espejos retrovisores, unas secciones laterales que pierden su característica doble escape su característica doble salida escape, así es y que ahora pasan por un formato más tradicional en la parte posterior donde se encuentran unos pilotos traseros mucho más grandes así como también unas ruedas de perfil que son más bajos y con menor recorrido y ahora una práctica que ya se vio llevada al extremo del modelo S-Project bueno, se trata de un automóvil que evoca inevitablemente a los vehículos roster clásicos como el Maserati modelo A6G2000 Spyder o los AC Chevy Cobra aunque sin renunciar a un toque más moderno en su sección interior bueno, y es que en su puesto de conducción donde se encuentra la mayor diferencia respecto a su primer modelo prototipo que ahora luce un aspecto mucho más limpio y moderno con un volante que es más grueso y actual aunque minimalista dos grandes relojes haciendo de cuadro de instrumentos y una gran pantalla táctil para el sistema de infoentretenimiento no falta tampoco un moderno túnel central con un cambio manual con un cambio manual una tapicería italiana de alta calidad hecha a mano combinada con el mejor cristal francés de la Quique en diferentes adornos y también un tablero de madera de roble inglés bueno, a todo esto se suma el hecho de que su carrocería está hecha a mano con aluminio y con fibra de carbono lo que hace imaginar que ya se está ante un vehículo que va a destacar por su ligereza sin embargo, Ares Design todavía no se mojó con su bloque ni potencia la opción más obvia podría ser un bloque Corvette tipo V8 como el que ya equipan otros modelos de esta casa norteamericana aunque no se deberían descartar otros formatos todo esto hace indicar que su precio no va a ser para nada bajo no va a ser barato ni tampoco su disponibilidad como en otros automóviles de esta casa automotriz y es que Ares Design solo tiene previsto fabricar dos ejemplares de este modelo llamado WAMI la Quique Spider y con esto me despido adiós, camifuera, chao